Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Un hermoso día en donde sin duda Dios ha de manifestarse en la vida de cada uno de nosotros ¿Usted cree que Dios es capaz de hacer cosas maravillosas en nuestra vida? La Biblia dice que al que cree, todo le es posible Así que no deje de creer en lo que Dios puede hacer Porque tenemos a un Dios todopoderoso de nuestro lado Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Definitivamente muchos o todos nosotros tenemos peticiones que anhelamos que Dios pueda cumplir Peticiones que en algunos casos nos precisa que Dios pueda responder Posiblemente su petición sea una petición de provisión Posiblemente su petición sea que Dios restaure su matrimonio Que Dios una a su familia Que Dios pueda darle un empleo Que a lo mejor Dios le pueda dar sabiduría O lo pueda respaldar en algo O a lo mejor su petición es que Dios pueda sanar su cuerpo Porque se encuentra en una etapa o un periodo de enfermedad Y en la Biblia encontramos la forma en la que Jesús sanó a muchas personas Y hoy les quiero contar una historia acerca de cómo Jesús sanó a un hombre que estaba paralítico Vamos a Mateo capítulo 9 Mateo capítulo 9 versículo 2 Voy a leer en esta ocasión la versión de la Biblia Traducción lenguaje actual Mateo capítulo 9 versículo 2 Dice allí, está hablando de un lugar donde Jesús había llegado Ahí algunas personas le llevaron a un hombre acostado en una camilla Pues no podía caminar Al ver Jesús que estas personas confiaban en él Le dijo al hombre Ánimo amigo, te perdono tus pecados Oiga, fíjese bien Analicemos bien este versículo Lo primero que vemos es a un hombre Que está acostado en una camilla porque no puede caminar Y vemos a sus amigos llevándolo en camilla Utilizando un medio para acercarlo a Jesús Cuando lo presentan delante de Jesús Sus amigos confiaban en que Jesús podía sanar A este hombre que se encontraba en esa camilla A este hombre que estaba paralítico Los amigos de ese hombre confiaban en lo que Jesús podía hacer Y Jesús obviamente que conoce todo Que sabe lo que pensamos Que sabe lo que sentimos Sabía que en los amigos de ese hombre había fe Pero cuál fue la respuesta de Jesús ante la necesidad de este hombre Cuál era la necesidad de este hombre Volver a caminar Cuál era la necesidad de este hombre Era una necesidad física Necesitaba una sanidad para su vida Pero ahora bien Si este hombre necesitaba una sanidad para su vida Cuál fue la respuesta o la primer respuesta que Jesús le dio a este hombre Vamos siempre a ese mismo versículo Versículo 2 en la parte final dice Al ver Jesús que estas personas confiaban en Él Le dijo al hombre Al hombre que estaba en la camilla Amigo Ánimo Amigo Te perdono ¿Qué? Te perdono Tus pecados Oiga Ánimo Amigo Te perdono Tus pecados Si bien es cierto Este hombre tenía una necesidad física Anhelaba una sanidad para su cuerpo Lo primero que Jesús ve es una necesidad espiritual Y es que antes de suplir una necesidad física A Dios le importa suplir una necesidad espiritual Dios quiere primero sanarte espiritualmente Antes de poder obrar físicamente en tu vida Y muchas veces nosotros no comprendemos esto Creemos que lo único que necesitamos es una sanidad física Cuando realmente lo primero que necesitamos es una sanidad espiritual Jesús observa a este hombre Y lo primero que le dice es Te perdono tus pecados Este hombre llegó ahí Y los amigos lo llevaron ahí Porque quería que Jesús lo sanara Sin embargo lo primero que ve Jesús en este hombre Es una necesidad espiritual Y le dice Te perdono Tus pecados Los fariseos Los maestros de la ley Que estaban ahí Al escuchar lo que Jesús decía Comenzaron a decir ¿Qué se cree este? Se imagina que es Dios ¿Quién es él para perdonar los pecados? Y entonces ¿sabe? Me encanta esto En el versículo 4 se lo voy a poner acá Pero miren lo que pasa Dice la Biblia Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando Oiga Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando Porque él era unisciente Sabía lo que pensábamos Sabe lo que pensábamos Así que les preguntó ¿Por qué piensan algo tan malo? Díganme ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo? ¿O sanarlo? Pues voy a mostrarles Que yo El hijo del hombre Tengo poder en la tierra Para perdonar pecados Entonces Jesús Le dijo Al que no podía caminar Levántate Toma tu camilla Y vete A tu casa Versículo 7 El hombre Se levantó Y se fue A su casa La primera necesidad Que nuestro Señor Jesucristo Ve en este hombre Es una necesidad espiritual Jesús le dice Te perdono Tus pecados Pero luego de haber Perdonado sus pecados Luego de haber dado Una sanidad espiritual Para su vida Ahora viene Jesús Y le dice Levántate Toma tu camilla Y vete A tu casa Y dice la Biblia Que el hombre Se levantó Y se fue A su casa Es decir Recibió la sanidad física Que también necesitaba Posiblemente Muchos de nosotros Este día Tengamos una necesidad física Llámese necesidad física Ya sea enfermedad Ya sea provisión Ya sea un milagro En nuestra familia Ya sea un milagro En nuestro círculo En nuestro empleo En nuestra empresa En nuestro negocio En cualquiera En nuestra relación amorosa Quizá no sé Necesitamos un milagro De parte de Dios En alguna área De nuestra vida Pero lo primero Que Dios quiere hacer En nosotros Es podernos Sanar espiritualmente Ahora la pregunta Entonces es ¿Cómo estamos espiritualmente? Si bien es cierto Y sabemos Y estamos conscientes De que hay una necesidad física En nosotros Que anhelamos Que Dios pueda suplir ¿Cómo está su necesidad espiritual? ¿Cómo está usted Hoy espiritualmente? ¿Ha dejado de orar? ¿Ha dejado de buscar de Dios? ¿Cuándo fue la última vez Que disfrutó Estar delante De la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez Que adoró a Dios Con todo su corazón? ¿Cuándo fue la última vez Que dobló sus rodillas Y simplemente le dijo Señor Te necesito? Quiero sentir tu presencia No llegar y pedir algo Porque eso lo hacemos Todos los días Todos los días Estamos pidiéndole cosas a Dios Pero ¿Cuándo fue la última vez Que se dedicó A poder fortalecer Su relación espiritual Con Dios? ¿Cuándo fue la última vez Que dedicó tiempo Para leer la Biblia Y disfrutar la lectura? ¿Cuándo fue la última vez Que usted dedicó tiempo Para el Señor Solo para el Señor Y usted sin pensar En las demás necesidades? ¿No se da cuenta Que lo que Dios quiere Primero es Sanar espiritualmente Sus heridas Lo que primero Quiere Dios Es fortalecerlo espiritualmente Lo que primero Quiere Dios Es restaurarlo espiritualmente Porque de la manera Que usted sea restaurado Sanado Fortalecido espiritualmente Así también Dios va a estar listo Entonces ahora Para poder suplir Aquellas necesidades físicas Que podamos tener O aquellas otras peticiones Que puedan existir En nuestra vida Yo le invito A que examine su vida Este día Yo le invito A que podamos ser sinceros Delante de Dios Y es que No hay algo Que a Dios Y le agrade más Que la sinceridad De corazón Cuando somos sinceros Y vamos delante de Dios Y le decimos Señor Te necesito tanto Sin darme cuenta Me he alejado De tu presencia Sin darme cuenta He permitido Que otras cosas Gobiernen mi mente Y mi pensamiento Y que se conviertan En lo primordial En mi vida Sin embargo Reconozco Que necesito Que tú puedas Restaurar Mi vida espiritual Que tú puedas Restaurarme Espiritualmente Señor Porque Si bien es cierto Señor Tengo necesidad De físicas Lo más importante Primero es Lo espiritual ¿Por qué no oramos Este día? Y le decimos De esa manera Al Señor Oremos Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Venimos Delante de tu presencia Reconociendo Nuestra necesidad De ti Señor Perdónanos Porque muchas veces Nos hemos Alejado poco a poco De ti Perdónanos Porque a veces No hemos dedicado El tiempo Que tú te mereces Señor Perdónanos Dios mío Porque estamos A veces tan Enfocados En las necesidades Físicas Que tenemos Que se nos Olvida poder Señor Mantener Comunión contigo Dios mío Perdónanos Queremos estar Cerca de ti Queremos y anhelamos Que tú puedas Restaurar Nuestra vida espiritual Que tú puedas Sanar Las heridas Que puedan haber En nosotros Señor En nuestro corazón En nuestra mente Que seas tú Dios mío Renovándonos Completamente Fortaleciéndonos Espiritualmente Señor Porque de la manera Que estemos cerca De ti De la manera Que nuestra relación Personal contigo Señor Esté fortalecida Esté viva Señor Entonces así También tú Has de obrar En aquellas necesidades Físicas que tenemos O como tu palabra Lo dice Señor Que tenemos que Buscarte primeramente A ti Antes que cualquier Otra cosa Y lo demás Vendrá por añadidura Por eso hoy Te buscamos Oh Señor Y reconocemos Que te necesitamos Reconocemos Señor Que necesitamos Que restaures Nuestra vida espiritual Que nos ayudes A acercarnos A ti Que nos ayudes A deleitarnos En tu palabra A deleitarnos En tu presencia A querer Y anhelar Estar cerca De ti Señor Ayúdanos Para que espiritualmente Podamos crecer Podamos fortalecernos Y podamos ser sanos También Señor En esta hora Te pido Por cada una De aquellas personas Que sin darse cuenta Señor Se han alejado De ti Aquellas personas Que sin darse cuenta Han permitido Que otras cosas Gobiernen su vida O sean el primer lugar En su vida En esta hora Te pido Que puedas sanarlos También espiritualmente Que puedas perdonar Señor A aquellos Que te han fallado Y que los puedas Restaurar completamente Te pido Dios mío Que puedas Hacer que cada una De las personas Que esté escuchando Este mensaje Tengamos el deseo En el anhelo De poderte buscar Cada día Dios mío En el nombre De Jesús En esta hora Te pido Que seas tu Padre amado Quien pueda También sanar Quien pueda Suplir Aquellas necesidades Físicas Que también hay Te pido Que por aquella Persona que está Enferma Para que tú La puedas Sanar Señor Sana aquel Que está enfermo Aquella persona Que está enferma Si está en una Camilla De un hospital Señor Levántalos Restáuralos Completamente Señor Si hay problemas Familiares O matrimoniales Que seas tú Gobernando Señor Esas familias Esos hogares Y seas tú Poniendo todo Bajo control Si alguien te está Pidiendo por provisión Provéle Señor Provéle un empleo Dios mío Abre puertas Donde pareciera Que se habían cerrado Abre puertas Mi Dios Si alguien te está Pidiendo por la Restauración De una relación Amorosa Que seas tú También Señor Obrando Y cumpliendo Tu perfecta Voluntad En esas vidas Gracias te doy Por cada una De las familias Que aquí están Siendo representadas Para que tu bendición Señor También te quiero pedir Que tu bendición Esté sobre cada familia Que tu paz Que tu sabiduría Que tu fortaleza Que tu salud Que tu provisión Esté sobre cada corazón Esté sobre cada familia Acá representada Señor Todo te lo he pedido En esta hora Y lo he creído En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Dios quiere Obrar en su necesidad Dios quiere Responder A esas necesidades Físicas Que usted tiene Pero lo que Más importante Para Dios Es poder Sanarnos Espiritualmente Que podamos Estar cerca De él De la manera Que estemos Cerca de él Entonces las demás Cosas comenzarán A suceder En nuestra vida Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar La campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias!